Bienvenidas todas, bienvenidos todos Es Capital Sound para ustedes En esta noche especial En esta noche refrescante La conocí de 16 Y desde entonces me enamoré La gente dice, cuando la ve Quiero una gordita para mí también La conocí de 16 Y desde entonces me enamoré La gente dice, cuando la ve Quiero una gordita para mí también Y en estas noches de calor Cuando su cuerpo está sudando Me vuelve loco su sabor Que en mi esposa canta dejo en gran alegría Ay, ay, ay Gordita, mi cuello largo Tus pastos fríos me están matando Ay, gordita, me trae un gancho Tu cinturita es buena en mi mano Perfecto Y aquí le echamos un besito al viaje 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 Cuando su cuerpo está sudando, me vuelve loco su sabor Que me inspira a cantarle con mi alma alegría Gordita de cuello largo, sus besos fríos me están matando Ay, huevita, me traes de un gancho, tu cinturita embola en mi mano Gordita de cuello largo, sus besos fríos me están matando Ay, huevita, me traes de un gancho, tu cinturita embola en mi mano ¡Perfecto! Ay, huevita, me traes de un gancho